Ya que tocamos este punto que raya en una línea tan delgada con el manejo de egos Si antes de este manejo de egos tenía ese control por parte de los grupos ¿Cuál podría decir usted que es el mensaje para el día de hoy, para las nuevas generaciones Para los alumnos que van empezando Que efectivamente el ego en un artista forma parte de su personalidad Si tampoco nadie dice que sea malo Forma parte de su personalidad, pero ¿cómo se controlan esos egos? Se controla desde mi humilde punto de vista El ego se controla reconociendo Reconociendo, un reconocimiento Siempre va a haber gente más preparada y menos preparada que yo Entonces, yo voy a trabajar conmigo Mi reto va a ser conmigo y lo que pueda ser Entonces, para mí Y que considero que un ego Es inseguridad Así lo veo No sé si estén de acuerdo conmigo Pero, pues No somos más ni menos que nadie Somos compañeros Y como artistas Somos amigos Y como trabajadores Seguimos Adelante Lo que ustedes aquí vieron Ha sido una trayectoria Hasta el día de hoy Pero Dios me dará salud Para continuar con proyectos Que probablemente Los seguiré Compartiendo Con todos ustedes Mi mensaje para los jóvenes es No te confíes No te confíes No uses el ego Usa el trabajo Bravo Bravo Bravo, bravo, bravo ¿Ves? Quiero que nos diga eso Y el propósito lo vinculamos Porque todo esto Ustedes lo pueden encontrar En esta obra Que está ahí A su disposición Para adquirirla Esta de la venta Es el trabajo De investigación De muchos años También de mucho trabajo Ejercido En el escenario Por parte de la maestra Norma Mar Y me refiero a identidad Tamaulipeca Que en un momento más Vamos a hablar de ello Pero bien Quería la palabra Alguien querés Maestro Rodolfo Rivera Amigo, gracias Adelante Buenas noches Gracias por la invitación Felicitar a Desarrollo Social Gen. José Luis Martínez Navarro El senador Gustavo Moreno Por este nuevo proyecto Que se inicia Que sean muchas entrevistas Muchas conversaciones Las que se logre Hoy inicio de lujo Con la maestra Norma Mar Tengo el gusto De conocerla De acercarme a ella Quizá desde hace Tres años y medio Y se habla De una persona A quien admiro Y respeto Sensible Gentil De gran calidad humana Líder Que está llena De satisfacción De todas las actividades Que ha realizado Que cuando tuvo La oportunidad de estar Y le dieron un espacio En una administración pública Lo embelleció Lo embelleció Con su sonrisa Un espacio Que ahí está Pero carece De su presencia Carece de su imagen Extrañamos Ese tacto Ese trato Esa amabilidad Que siempre nos brindó A todos los que Por ese sitio Pasamos por ahí Gracias Líder Sencilla Triunfadora Yo creo que muchos sueños Cumplíes Pero que falta A la maestra Norma Que sueños le falta Por cumplir Bueno Creo que esto no se acaba Hasta que se acabe ¿Verdad? Dicen por ahí ¿Qué le falta? Bueno Me falta Realizar proyectos Que todavía tengo pendientes Por ahí Miren Aquí hay un Perdón Aquí hay un DVD Que se llama Viva México y su historia Que luego platicaremos De él Y ese No sé quién de ustedes Estuvo en el auditorio Pero Pero bueno Ya se vio en el video Ese necesita su libro Y ese es el que se está haciendo ¿Qué falta? Falta compartir más Con todo el gremio Falta compartir más Con todo el gremio No solamente de la danza Me tocó Estar en esta hermosa disciplina Pero yo Soy Respetuosa Y Ávida De tener contacto Con Todas Las disciplinas artísticas Me encanta Venir A ver Cuando alguien Expone un libro Cuando expone Una exposición de pintura Cuando alguien toca Cuando alguien canta Lo Lo vivo Lo vivo Entonces bueno Estoy feliz Con haber Trabajado en la danza Pero hay más cosas Está atrás La autora del libro Ahora Pues el libro El libro de Identidad tamagripeca Me abrió el caminito Porque pues ahí yo estaba Iniciando Y cual fue mi sorpresa Que No necesité Corrección de estilo Porque yo soy maestra Normalista Y pues tuvimos que pasar Por todo ese tipo de cosas Entonces Por eso estoy satisfecha Porque Seguiré escribiendo Desde mi trinchera Porque cada quien Tiene Una misión Que cumplir Yo Ahorita Quiero ser Conferencista Quiero estar Donde haya Mucha gente más Que conozca Primero Lo de todo México Pero principalmente Lo de nuestro estado De Tamaulipas Que bonito Muy bonito Gracias